De visita en Villavicencio, el doctor Bernardo Franco, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ratificó la resolución 1193 de esa entidad, la cual rechaza de manera definitiva cualquier tipo de inhabilidad con respecto a la candidatura del ingeniero Víctor Delio Sánchez. Si usted me hace una demanda y no le hizo presentación personal, es de un anónimo, no sustenta pruebas, se rechazan de plano o inlímine, como se dice en derecho, estas demandas y por lo tanto la de la que usted está dando mención no era objeto de estudio. La declaración del magistrado Franco fue tajante y categórica, por eso Víctor Delio Sánchez, próximo alcalde de la ciudad, envió un mensaje de fortalecimiento a todos los villavicenses y en especial a sus miles de votantes. Contentos, Villavicencio sabe que Víctor Delio está habilitado y preparado para ser alcalde de la ciudad, lo ha dejado muy claro el Consejo Nacional Electoral, se ha terminado ese rumor que pretendía desinformar Villavicencio, vendrán cuatro años de gobierno porque el cambio con seguridad será la propuesta mayoritariamente votada el próximo 30 de octubre. Orden, seguridad y progreso para Villavicencio a partir del 1 de enero de 2012 con Víctor Delio, alcalde. Seguro, sí, con Víctor Delio, sí.